En Francisco Morazán, el aumento de casos positivos y muertes por COVID-19 es alarmante. Sin embargo, la entrada en operaciones del Hospital Móvil de Tegucigalpa sigue en veremos. El incremento en los casos y muertes en este departamento va en ascenso. Recordemos que el departamento de Francisco Morazán contiene el 27.6% de total de los casos a nivel nacional, solamente atrás del departamento de Cortés, con una diferencia de 265 casos. El gobierno y las autoridades deben implementar a la brevedad posible. Los hospitales móviles ya van 10 meses y aún no están en funcionamiento. A finales del 2020 se informó que en el Hospital Móvil de Tegucigalpa se atenderían pacientes a finales de enero. No obstante, a la fecha no hay presupuesto asignado, no se ha contratado el personal y persisten las fallas médicas, biomédicas y de equipo. Es la intención que nosotros podamos operar este hospital móvil ahora en enero, de manera que ya todo depende de lo que la Secretaría de Salud nos haga la agilización del traspaso de esta partida presupuestaria y poder hacer efectivas las contrataciones del recurso que se va a prestar el servicio en esta unidad. Este recurso no va a depender del recurso del hospital escuela, es un recurso propio para que sea funcionando en la unidad móvil. El fracaso en la compra y operación de este equipo médico deja al descubierto improvisación y que hizo falta una estrategia diseñada por expertos aseguran en sociedad civil. Lo que mal inicia, mal acaba. Y eso nos demuestra que al principio no hubieron especificaciones técnicas adecuadas, nunca vimos un pliego de especificaciones donde determinaran qué era lo que estaba comprando el gobierno, donde se hubiese reunido un equipo de técnicos médicos, donde determinaran qué era lo más adecuado para el país. Ante la actual emergencia, trabajadores de la salud exigirán con protestas de calle la operatividad urgente de los seis hospitales móviles que faltan y que después de nueve meses de comprado siguen sin operar. La apertura de estos hospitales que realmente han costado una cantidad enorme de millones de dólares y que hoy todavía continúan los pacientes a la espera de que se aperturen. Sabemos que hay muchas inconsistencias, sabemos que estos no vinieron completos, pero que el gobierno de la República está en obligación de dotar de todo lo necesario para estos hospitales móviles. Por la compra de siete hospitales móviles, INVETS H pagó de contado a mediados de abril más de 48 millones de dólares y a la fecha solo uno funciona en San Pedro Sula. Olmangucles, Noticieros, hoy mismo.